Vale, muerta, ¿no? Ah, vale Tiro mi último ojo, eh Uno tirado, vale Vale, buena ese, última más al fondo Muerta al fondo, última con ventana, vale Vamos a buscarlo, Nes Tienes un dron cutico, Caroline Vale, vas conmigo Listo Vamos a seguir buscando, solamente hay dos Está fuera ese dron, ¿verdad? Sí, está fuera Vale, pues adelante, amigos Vale, me voy a quedar yo seguramente por la zona de... Vale, no se han abierto rotaciones ni nada Uf, Redia tiene escopeta Abre una allí y esta hay que reforzarla Aunque sea esta y esta ¿Se ha reforzado esta? Por lo menos sí Vale, también falta, es importante Vale, se ha reforzado hacia tambor Podéis aparecer, no sé si vosotros, no os ha respetado, ¿vale? Vale, abren conmigo en geysers Madre mía, tres conmigo, ¿vale? Vale Tienes que recoger un pulso en lugar de esto Se me reira yo Buena, vale ¿A quién has matado, Caroline? Ventana, ¿verdad? Eh, ahí Vale Entonces tres en geysers Ah, ¿lo tres? Sí Vale, pues si te va a... Eh, fofía en la... Sí, en principio la mata En pastilla Tanto No puede salvarse, Caroline, en principio, ¿vale? ¿Ahora te puedo reír? No, no puede, no puede, no puedes No te reí Y si puedes es mirando la rotación, ¿vale? Pasando hacia la rotación Avanza apuntando hacia la rotación Estoy haciendo cara Ojo que hay un drone en B ¿Me está viendo? Vale, ya está ¿Están? Sí Vale, bien No tenemos info, ¿vale? Sí, a ver Al principio los dos aquí, ¿vale? Hay una info aparte Buena Sí, en cajanera, ¿no? Debería estar allí, ¿vale? Vale, en geyser, sí, contigo, Carlos Vale, muy bien Muy bien, la verdad, muy bien Ah, sí, dos Saltar por la ventana Y me he encontrado una No, una Twitch Y a otro más Y va, pues buenas tardes Uno en Rappel Otro en mis dientes Y otro más por culo Digo, pues esta estupenda Bien, bien, bien Esta Davopti Mira, gente Le he pegado la knock Ah, claro Claro, la knock no ha muerto Claro, por eso me ha dado ayuda Sí, es cierto Voy a coger mejor un pulse Perdón, esto no Un pulse Un pulsecito Vamos acá Vale, vamos aquí a exposición Muy buena, ¿eh, Carlos? Muy bien Y Ari también, ¿vale? No tengo más celoso A la Sofía Mientras disparaba Le iba a buscar Porque sabía que iba a recargar Sí, no Está perfecto Vale, no sé Qué tengo equipado Está todo estupendo, hombre Sí, Májeri Estamos jugando en el server de Brasil ¿Vale? Para que ellos vayan bien Vayan mejor de mí ¿Vale? Así jueguen más cómodo Y más justo No sé si tengo puesto La 1,5 con este No tengo 1,5 con pulse Ya no existe No No, vale Con castle Vale, vale Cierto, vale Me sonaba que haber visto una UMP Pero claro, cierto Vale, castle A full se le pusieron En el supuesto evento El año 1 Supuesta A él le pusieron la 1,5 Sí No, la 2,5 Perdón La 2,5, sí Sí Nunca la había tenido Pero bueno Bueno Una vez se acuerda Dirían ellos Vale Estupendo, amigo Lo que es Esto es un drone No Vale A ver qué es lo que veo por acá Pulse tenía 10 metros de alcance ¿Verdad? Sí Solís 15 Y IQ 20 ¿Verdad? Sí Vale 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 Siga ahí en ese Vale Vale Eso es fuera Esto no se rompe, ¿no? ¿Esto dónde coño es? Eso es la calle, ¿verdad? Donde estoy pingando Sí Sí Vale 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 Hace un tiempo que no jugó este mapa Y no me lo digo Ni un pudiado Carajo, he visto Vale Tienen brava Ok Arian bridge En bomba Ok 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 Tienen la mira Vale Vale ¿Abra dentro? Oh, qué pena Lo he tirado Qué coño Muy para arriba No me lo digo, eh Vale Te voy a ver los capcan, eh Caí bravo Vale Vale Yo aquí Vale Tiene otro bomba No Voy Salió, salió Vale Brecha abierta No Me he quedado contigo Es brecha Son dos por lo menos Me quedo un humo más A madre Mira, atrás tu chuta lleno de lesión Tiro mi último bomba Uno tirado, vale Vale Vale, buena ese Última más al fondo Última como ventana, vale Vale Bueno Muy buena Saca de la esquinita, amigo Es decir, viene C4 Eso, creo También te digo Mi intención era ir para los dos Pero eso, al estar en la esquina No puede hacer nada, creo No lo sé Bien, bien, bien Bien hecho, bien hecho Amigo, pulse No te digo Es que hace tiempo que no juego el mapa este Pero mucho, mucho Sí, soy igual ¿Qué más tengo? Ah, sí que tiene uno con cinco pulses ¿Ah, sí? Sí A ver si está mintiendo Es la mano negra Voy a poner a un americano Esto de luso ¿Esto qué es? Platinito, eh Muchas gracias León Itachi León Itachi Perdón Muchísimas gracias por el S-Brain Por cierto, si os preguntáis Es porque en esta cuenta No tengo prácticamente de nada Es porque es una cuenta Que utilizaba Para jugar en su momento Con suscriptores y tal Y que dejé de utilizar Esta cuenta Pues durante dos, tres años Y ahora para jugar Con el Team Mamamelo Que son Caroline Raiden Ari y Flor Pues eso Juego más y una ranquerilla Todos juntos Es como nos llamamos En el grupo No está Caroline Por si quiere entrar O lo que sea Que en verdad no habla Eh, cierra trampilla O quieren jugar arriba Eh, cierra Esto vamos a cerrarlo Vamos a quedarnos con esto Sí, me he quedado yo también arriba Hay un drone Por acá en baño No sé dónde está No lo veo Pues averigüe No hemos roto nada Que es lo peor Ningún drone Hemos roto estas dos Vale No has escuchado drones arriba ¿Verdad Raiden? No Vale Prefiero hacer esto Para luego directamente pegar Pegar el golpe Porque si le hago un plan De tac-tac Luego se me queda Y la ley Reponiendo cargador ¿Qué pensamos? Lamentada, ¿no? No, por una dronera la mataron Au Cubre tú la zona tambor y toda esa parte ¿Vale Raiden? Me encargo yo de De todo esto Me encargo tú de tambor ¿Por qué es esto? ¿Qué es esto? Marcada no sé quién es Raiden, ojo Está agachada ¿Con ellos? Te la voy pingueando Allí abajo Está sola Sí, sí, abajo Vale No la veo más La puedes espaldear la ahí sola Sí Voy contigo Raiden Por si hay que hacer reza No lo puedo creer ¿Qué pasa? ¿Has escapado? ¿Sí? Vale Sí Cubre aquí arriba Muy buena Vale, vamos a mover la pareja Uy, me cagé todo Muy bien, muy bien Muy buena Raiden, yo que tú Seguiría arriba Igual que antes Vamos a seguir cubriendo arriba Sí, estoy arriba Vale, perfecto Ten en cuenta que al tener fuzzi y tal Es lo que más nos interesa Que no haga nada abajo Ya que estamos Me he quedado por aquí contigo Igual le han ido Están para aquí A ver, ojito Vuelvo a tambores Vale Está como ceros ¿Verdad, Ari? No más Sí La tenemos en la ventana de baño Perdón De vestidor Vale No ve nada, ¿eh? Vale, tenéis una persona Fuera Va a subir el rapper con nosotros Vale, dos Tenéis dos fuera, ¿vale? Dos de vestidor Dos fuera de vestidor Perdón ¿Tenéis la nada? Pues A ver Una Veo aquí Un poquito Tienes uno Tienes ahí uno, ¿vale? Ari, no te deja de mirar Tienes dos contigo, ¿vale? Uno está justamente delante Y otro está en la esquina Ari Ok Voy a gastar mi suma, ¿sí? Vale, otro contigo, Rey Lo tienes delante A la izquierda, ¿vale? Sí Está tirado, ¿verdad? No hay problema Sí, te he tirado Entras Entra a Twitch en la cama ¿Ha entrado? ¿No le he muerto? Ventana, vestidor Muerto Ah, bueno Es ese cuatro Pues nada, aquí No me sobraba Bueno Estaba tocaíto, ¿eh? Estaba un poco lejos, la verdad Only camper Ah, bueno, perdona, ¿eh? No sabía que los defensores No podían campear Perdona, tío Ahora vamos, si queréis Mira, si queréis Ahora salimos Vamos al helicóptero Vale Ah, bueno, no Ahora somos atacantes Ah, bueno Pues espero que no estén campeando Siendo defensores, la verdad Váyatela ¿Qué es mi? ¿Va a quitar el suero ese? Sí, sí ¿Para qué? ¿Para que sirve un poquito? Sí, venga, va Vino Raiden El tóxico, ¿eh? Venga, vamos a ir rusando, va Me gusta, me gusta Eh, voy a coger yo Voy a coger el sledge, va ¿Qué más tengo? Tengo Esto está potente Se van a enterar Se van a enterar Muy buena partida Me está gustando mucho, ¿eh? Buena coordinación entre todos Muy bien Me gusta Bien Veo bien al team mamamelo Falta flor, pero bueno No pasa nada No hay problema Si queréis a uno Tengo a mi dos Pero bueno Si quieres jugar A ver si se puede que Juega mejor que yo, ¿eh? Sí Sí, sí, sí A ver Él te veía antes también, ¿eh? Sí Eres medio barboto Así me gusta Que eso, que sea mejor que tú No es complicado, Ari Pero queréis que le diga Eh, sí A ver Se supone que tiene que venir narco Pero hasta qué hora estás, me dice Hasta dentro de una hora y veinte Más, menos Mira, me ha hablado hace un segundillo Como siempre Es que sabes qué pasa Que el narco es, bueno Pues es un poco suyo, ¿no? Me dice O jugamos Sí, sí ¿A qué hora? En hora y media Perfecto, me avisas Le aviso Bueno, si no le aviso Que si viene Le aviso que Sí, viene Cuando venga otra persona Él ya se va Vale Lo corremos Perfecto Como dirían por esos lares Le damos verga Bueno Sí, bueno Le corremos Lo echamos, ¿no? O no Bueno, bueno Si está así Vamos para aquí, Raiden Venite para aquí Estamos todos juntos Todos juntos Sí, gracias Raiden lo conoce Bueno, que fue Raiden Muerta, ¿no? No, 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 no toca la mira Rotación abierta, ¿vale? Con el escudo Justo Sigue en la intención Bien No, 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 no Ay, no pasa nada Tenemos que hacer los vídeos más largos, amigos Se nos olvidaba Te cagás de risa, Karol ¿Qué pasó? ¿Puedes aplicar el chist Si no rimos todos, por favor? Toma, Leloo Vas muy bien, eh, Carlos Vas muy bien Vale, el último atrás O sea, uno atrás, escaleras, en principio Escaleras, vale, contigo detrás, Carlos Escalera izquierda Escalera, la otra escalera, Carlos Vamos, mira, está ahí El último debería estar en escaleras, donde se da Ahí está Muy buena, bien, grande, Carlos Bien, bien, bien Mire, se ha cargado uno Bien, bien, bien Y entonces lo digo, Carlos, está en escaleras Y mire para la otra, digo, está en la otra Y aparece uno y lo mata Así le gusta El puto Raiden, en vez de tirar unas candelas, tío Se le queda guardado, ¿sabes? Nada, buen ruseito, me ha gustado, me ha gustado Bien hecho ahí, chavales, muy bien A ver, reconocimiento de compañero De, otro bugeado, que guay, tío Está estupendo, eh En baños Buen dato Vale, entiendo que eso no es ni cocina Ni... Están arriba de la alto En baños, qué pelotudo Acá hay una infiltrada, parece Quería decirlo así, presina Claro, dice, en baños Digo, madre, en baños En cherno, en cherno Ay, Dios ¿Qué tiene esto? Bueno, tiene un poquito de recorrer, está bien Hacia chempecito Vale, Raiden, no están en baños Vale, que lo sepas No están en baños Si me va a baños, justo hasta arriba Sí, sí, pero... En fin, vaya, vaya Mierda, infabal, tío Literal, todo mal bien ¿Alguien tiene para abrir? Tengo planchas, sí, voy Hay que empezar a pensar eso antes De elegir el personaje No pasa nada, no pasa nada Voy yo, voy yo, sorry En camino Vaya metiendo, dame un segundito Que tienen Valkyria A ver si tiene C4 debajo de trampillas, ¿vale? No, vale La fuerza la voy a romper de momento Voy a romperla Está todo cerrado Bueno Me rompí el dron Vale Tauri Tornado piano Vale Vale Dornado piano si podéis Y que hay que cubrir la roja, ¿vale? En piano está en lesión ¿Dónde? Lo tenemos ahí En los sillones En piano Paso en mollo, ¿eh? Entro con vos Vale, damos sube Eeeh Tenemos que ahora para abajo, ¿vale? Fondo, fondo uno Cobre más fondo derecha, ¿vale? Cobre derecha Tiene que estar ahí No me quiero meter debajo del suelo Detrás uno Ay, sorry, perdón, sorry Cuarto lesión, caramela Vale Ahora tan Freezer, ¿sí? Ahí está sin abrir, vale No se me ha cambiado Ok Muerto, mochi, muerto Queda el alquil Entonces el mazar Vale Va aquí en carceres Guarda Eh, pasillo Te meta Freezer, ¿vale? Freezer Eh, baño Sí Plata Tirale candelas, Ryan, si puedes Cuatro Este abajo Aguanta, aguanta Abajo escaleras, ¿vale? Cometelo Cometelo, comételo Sáltale, sáltale Te has guiñado, ¿eh? Vamos, falte, vamos, falte Tío, le he visto a no más la cabeza de alquilio, tío Le he pegado por la espalda Lo tienes ahí, lo tienes ahí Toma Bien, chaval, bien, bien, bien Como vi al ace corriendo y no había visto alquilio Pensé que estaba subido Es que escuché que he gritado Dice, a mí no me gusta nada jugar con una cuenta que no es la mía No sé cómo estás cómodo Hombre, porque sí es mi cuenta Parece que es una cuenta que no uso hace dos años, por lo menos Pero sí es la mía Pero, bueno, en total, hay que cambiar un par de cosas Tampoco es nada Luego, sí, tema personajes Bueno, a ver tú, que tardas en cambiar esto Miras, no sé qué Fácilito, solo, pero, hombre, solo, pero Muy bien, eh, muy buen ataque Bueno, me fieba Estaba totalmente giñado Cagado Estaba totalmente En fin, sí, sí Voy a decirlo así Estaba echando caca Por esa valquina de abajo, tú Y como me tiro un c4 de abajo, voy a morir Estaba paniqueando Mismo sitio No están en baño Vale, voy a quedar yo esto para aquí Arturo, bajate un poco, amigo Vale, cool Tío, no me deja ponerme aquí, gracias Ahora sí Un poco más escondidito Vale Zofia, igualmente Sí ¿Cómo salió? Habías dicho que escuchaste a la valquiria Como que estaba cegada, ¿no? Sí, porque ahorita Yo por eso, por ejemplo, eso no lo escuché yo Yo tampoco Oh, no, ni me he dado cuenta No me he dado cuenta Voy para arriba directamente Coño Voy directamente arriba Estoy ascado Eh, no, tienen rotación en baño O sea, digo, en baño, en congelador Vale Tienen Clash Oh, en serio Me dices, ¿vale? ¿Ari? Eh, sí Tienen un Lash Se me rompe el drone Ah, no ha pasado Lo hice yo también El Lash me está atrás de la barra Y la Clash también ¿Trás de la barra? No puedo entonces A ver ¿Qué hace el Rappel? Eso te voy a decir ¿De realidad? ¿Verdad? Bueno, prueba eso, prueba eso Lo droneo, ¿eh? Dale Dame un subito, un abrazo, un momento Un abrazo, un abrazo Vale, Lash se ha pirado ahí Está en la puerta, a ver No, no tienes nada Vale, tenemos una Clash Lo tienes en espalda Aguantame un momento, Ari Dale, dale Abre ventana, al fondo En cigarrillos Uy, ojos rojas Clash muerta Clash muerta Ahí va, míralo Mira, es que mi peor temor Tiene una puta Valkyrie debajo Creo que Lash sigue en piano Fíjate Clash murió En Freezer Lash Mira que lo he dicho antes Tengo pánico Con una puta Valkyrie Con un C4 debajo Pues no, no estaba Antes no estaba Y ahora sí que lo estaba Ahora es que voy más confiado ¿De ser uno? De ser Lash 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 ¿De ser Lash, no? Lash de barra, ¿vale? Sí, sí Me escucháis justo en Lash Y entras de barra Muerto, ¿vale? Aguanta, caramela No tengo vía, amigo Aguanta, aguanta un momento Que se mueva Aguanta, tenéis tiempo Dale Tengo rojas Muy buena Bien, vamos Al final es que si aguantamos Un poquitico El tío va a tener que moverse Me rotaba, ¿verdad? Muy bien Muy bien No, tremendo Bien, bien, bien Tenemos aquí un africano Un americano No, tremendo Ahora entiendo Que use American Caramelo No, pero bueno Me lo imagino Cada uno con sus cositas ¿Vale, vale? ¿Tú eres Fénix? De Chile Chile Ah, vale Por eso un poquito más de ping Por eso lo decía Sí, qué pringado Me comeré un C4 Lo mismo que he dicho antes Digo, tengo pánico De que haya un C4 debajo Pues justamente Vale, quiero ir a meter un C4 Estamos jugando en el server De Brasil, gente De ahí 1200 pingazos a tope Venga, va valioso Chavales Va valioso Hola Narco no viene Tú, me dijo Sí Dame un aviso Vale, vale Cocina No están en baño ¿Vale, Rebe? No sepas Te dijo que iba a jugar Pero no cuando Sí, exacto De hecho sí Me dijo que oí Pero bueno Es fascinante Ok, cocina Venga, es mi momento de brillar No me puedo comer el C4 Por abajo Me escapó Una Sofía Porque hace mucho Y no utilizo Pero sería mejor Otra utilidad Que ella Pero no pasa nada Vamos al lío Vamos al lío ¿Dónde? Eso, puerta, ¿no? Por no mirar nada Vale Está mirando ventana Vale, eso Dispare Estará Vale, ojito Aquí ¿Tenés mirados comas? ¿Cero? ¿Caro? Fíjate, estoy ahí Al auto negro Opole No tenemos trampa en la puerta Baker limpio, ¿vale? Dale Está limpio Paso 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 No puedo ir Ya, hay que ir arriba No hay nada Voy arriba Una caballero, ¿vale? Dos atrás de la bomba Tenemos a dos atrás de la bomba Tenemos a dos atrás de la bomba Vale, caballero, muerto No se abre el suelo No, no, no Aguantame un momento ¿Dónde, Fenix? Vamos a subir en la de arriba, no tiene sentido viciar arriba Vale, Frost muy tocada, podéis entrar ya por la ventana No hay nada, ¿vale? La ventana la tenéis limpia Dale Si me aguantas voy, ¿vale? Aguantame, aguantame, dame un zoom Muerta, Frost, caramelo Vale, el KS está detrás, entonces Eso ya es río, ¿vale? Tenemos el Dax Vale, te cubro puerta Doble, ¿vale? Ok Vale, va al pasillo, voy contigo Aguantame ¿Dónde está? ¿Pasillo o dónde es eso? No tengo hijo, no sé Está cerrado Vale, está contigo, me meto por el pasillo Ventana, ¿vale? Vale, conmigo, muerda Buena carajo Estaba al lado tuyo Yo lo escuché a mí, bro Está que sigue en la puerta Bien, 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 bien Venga, vamos Venga, vamos A la defensa Vale, vamos abajo directamente Por cambiar por el vídeo de antes Si no, muy cansino Dale Vale, vamos a pillar Acá ¿Qué pillamos? Me pillo una Frost ¿Qué crees que me pille, gente? ¿Algún trampero, porfa? Porque capaz con Cap-K no alcanza Capaz Vale, venga Pillo la señora escopeta De señorita Frost Escudo o cámara Un escudo ¿Vais a defender pastelería? Si, ¿no? Me imagino Eh... Eh, bueno Tanta decisión no, eh, la verdad Que me abruma No Entiendo que el castle Lo vas a poner aquí en pastelería, ¿verdad? Si Aunque lo hago de los formas yo, pero... Dale, lo hago así Vale, o sea, vamos Yo lo que hago es... Me doy aquí la apertura y listo Esta verga aquí Eh... Voy, dame un segundito Si no, puede entrar y voy yo Voy, voy, voy ¿Vas tú raiding? Vale, perfecto, gracias Si, si, si Vale Tengo que poner un par de cositas La de Freezer, ¿no? Si Ash Principal, creo Si Tengo una rampa más de furos, eh Tengo una rampa más de furos, eh Te va a cagar, Ash Vale En arbolito Muerta Vale Cali abierto Freezer, ¿verdad? Eh... Transvía Ah, vale, vale Te voy a dar aquí el escudo, ¿vale? Se tiró uno Se tiró uno Vale Dale Vamos, Maru Bueno, bueno Bueno, bueno Nadie en pastelería, ¿no? Nadie fuera de pastelería, ¿no? Vale Tengo la cámara afuera, no hay nadie afuera de pastelería Vale, aguantámosle Fuse Voy Está arriba Queda Fuse, ¿no? Si Se ha podido mover, ha podido poner la cara a irse ¿Dónde la ha puesto? Eh... Para el lado del cocina Vale 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 Venga, joder Le ha costado morirse Vale Vosotros lo vais a ver mucho más lento, pero yo lo he visto poco y así dispararle Vale Ahora ellos lo van a ver ahí como madre mía, a cada vez lo calentó, coño, es que con el puto piense Ah, bueno no, no Un día más en la oficina El morenito Hazle, 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 hazle el casturo a pantalla, Ari, la primera vez. Hazle, hazle el casturo Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo ha subido en mi canal. Sí, 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 como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo. Te veo.